hola cómo están bienvenidos una vez más al canal yo soy kayuri y el día de hoy les traigo un vídeo que he preparado desde hace mucho tiempo y es que navegando por tiktok me salió uno que me dio la idea para hacer este vídeo que es relacionar canciones de taylor swift con libros entonces les voy a presentar algunos libros que yo considero que tienen vibras a ciertas canciones de la rubia reina preciosa ok y para no hacer esta introducción más larga de lo necesario vamos a comenzar abster glow esta es una canción que describe mucho lo que se siente tener ansiedad el necesitar esa validación a cada instante de tu vida y también siento que tiene un tanto de manipulación pero bien siento que es como una disculpa manipuladora precisamente porque la ansiedad llega a dominar ciertos aspectos de la vida y entonces como necesito 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 que me digas cada instante lo que necesito escuchar y por este motivo yo elegí yo te inventé este libro nos habla precisamente sobre esta chica álex que se enfrenta cada día de su vida a la esquizofrenia entonces es difícil para ella tomar decisiones y a veces recurre a ciertos recursos un tanto extraños para poder afrontar su día a día por eso elegí este libro por la esquizofrenia a la que se tiene que enfrentar también un tanto de ansiedad el no saber distinguir que es real y que no lo es en su vida entonces yo te inventé es el libro perfecto para esta canción si ya lo leyeron creo que pueden tener una idea más clara de por qué afterglow es perfecta para este libro en la defensa de nada de verdad y vuelva nada voló por el psoe en vivo de juan esta canción me provoca muchos sentimientos encontrados porque la siento muy personal o la llegué a sentir muy personal en algún momento de mi vida y es que te voy a dar es la canción en la canción lo dice todo o sea tú realmente esperabas que esa persona fuera la indicada y por las circunstancias de la vida las cosas cambian y ya no está contigo y y te preguntas qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes o si tú hubieras hecho las cosas diferentes entonces no hay mejor libro que represente de buen para mí que este todos los días son nuestros de catalina aguilar más treta este libro me hizo llorar a mares la primera vez que lo leí y eso que no me sentía representada en la situación que vive nuestra protagonista imagínense si lo llegó a leer ahora lloraría el doble entonces maría y emiliano representan de buen definitivamente aquí vemos la historia con los ojos de maría como para ella este rompimiento con alguien con el que ella ya se veía la gente ya los ubicaba a ellos juntos o sea es como si fueran una sola persona maría y emiliano emiliano y maría entonces de repente el que ya no sean maría y emiliano sino maría y emiliano pero separados por un punto lo hace completamente diferente porque siento que maría realmente quería que emiliano fuera esa persona para ella y de repente no importan los 10 años que llevan juntos las cosas cambian totalmente y ella tiene que empezar de nuevo pero aún sigue pensando en emiliano entonces the one es la canción perfecta para este libro y cuando estaba haciendo esta lista de canciones relacionadas con libros fue el primero que vino a mi mente porque no he leído otro que represente mejor esa canción y agus agus es una canción que me parece muy triste porque es una de las canciones del trío amoroso que tenemos en Folklore entonces Agus o Agustín es la tercera en Discordia entonces el sentir a alguien que es tuyo pero realmente no lo es y tú sabes que no lo es pero aún así todo se siente real y sabes que lo tienes que dejar ir porque no es tuyo nunca lo fue y nunca lo será y aquí fue un poco complicado pero el primer libro que vino a mi mente fue 8 lugares que me recuerdan a ti tengo la edición nueva tenía la anterior pero la regalé porque tenía el libro repetido y no tenía caso pero dejé este porque me gustó la nueva portada pero creo que este libro representa muy bien a Agus porque al introducirnos un poco en la historia sabemos que el protagonista se deja llevar mucho por las emociones por lo que siente en ese momento y después se da cuenta de que en realidad Madrid nunca fue suya nunca lo fue y nunca lo será y es como un golpe de realidad para él y Agus representa eso ese duro golpe de realidad de tener sentimientos por alguien y también saber que nunca va a ser tuyo o que nunca van a poder tener una relación y no y no y no I Know You Will A Problem Esta canción me ha gustado desde hace muchísimo tiempo Y creo que es un libro que lo representa mucho Lo tuve que meditar bastante Pero después de 10 años Creo que soy una persona completamente diferente A la Karen que leyó los libros en ese entonces Y ahora lo veo con otros ojos No significa que no me guste Sino que es, pues, diferente Y hay que admitir que tal vez en su tiempo sí fue un gran boom Y muchas personas empezaron a leer a raíz de estos libros Pero tenemos que reconocer que era una relación dependiente Crepúsculo No he leído los libros otra vez Porque quiero quedarme con el cariño que les tengo Pero las películas sí las volví a ver Y es como Ay no, hay tantas cosas mal en esta historia Pero fue divertido verlas Con una mirada más consciente de la realidad De la situación Pero Así que por eso escogí Crepúsculo Illicited Affairs esta canción es como un no me puedo ir sé que debería irme pero no puedo y un libro en el que pensé fue arráncame la vida de ángeles mastreta aquí nuestro protagonista sabe que tiene un montón de motivos para irse pero también tiene otros motivos para quedarse más sociales y políticos pero al final decide quedarse hasta que al final realmente llega a sentirse libre realmente llega a sentirse como es realmente ella aunque eso le tomó muchos años esta canción representa un amor prohibido y no pude evitar pensar en esta historia es una ideología ana vestida de sangre porque en algún momento nuestro protagonista llega a sentir o a despertar estos sentimientos por ana que es un fantasma entonces por mucho que yo hubiese deseado que realmente tuvieran una relación o que su amor pudiera llegar a ser realidad de alguna forma en el fondo sabía que no se podía entonces por eso lo elegí para esta categoría por su amor prohibido Giorgios, Giorgios es mi canción favorita de Reputation y creo que de... y inevitablemente no pude no pensar en este libro en este libro en esta autora porque amo la película también y la historia me encanta es uno de mis clásicos favoritos y caigo en cuenta de que no tengo una edición bonita que realmente valga la pena para presumir esta historia para hablar de esta historia que me encanta y les hablo de orgullo y prejuicio de Jane Austen yo tengo esta edición enorme porque además de orgullo y prejuicio tengo sentido y sensibilidad por eso está enorme entonces orgullo y prejuicio debería tener su propia edición para presumirlo como se debe y es pecado que no lo tenga pero bueno sirve para representarlo creo que Giorgios representa muy muy bien esta canción porque o sea no pueden negarme que hay un punto en la historia donde Elizabeth y Darcy están como que viéndose y literalmente no pueden decirse nada a la cara porque lo representa esta canción representa orgullo y prejuicio en todo su esplendor cuéntenme ustedes en los comentarios si están de acuerdo conmigo tal vez me estoy dejando llevar por la emoción y porque amo esa canción y amo orgullo y prejuicio es muy probable que sea eso y para terminar esta lista de comprando canciones de Taylor Swift con libros bueno no comparando más bien relacionando tengo I did something bad y el primer libro o mejor dicho el único libro en el que pensé para esta categoría es el extraño caso de Dr. Checker y Mr. Hyde porque hay que reconocerlo la parte negativa del doctor hace todas estas cosas que él nunca se atrevió a hacer porque está mal visto en la sociedad pero Mr. Hyde hace lo que se le da la gana y lo disfruta por eso elegí este libro para representar esa canción espero que estén de acuerdo conmigo porque básicamente la canción dice hice algo mal pero porque se siente también eso esa frase representa a Mr. Hyde y bueno chicos creo que por el momento eso van a ser todas las canciones si les gustó el vídeo háganmelo saber en los comentarios tal vez me anime a hacer una segunda parte y busque más canciones para relacionar con libros y sería genial a mí me encantaría muchas gracias por ver el vídeo hasta el final me encantó estar con ustedes platicar de las canciones y libros ya saben que nosotros nos vemos y nos leemos hasta la próxima